Música Wipa, wipa Música 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 La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Escúchalo! ¡Este es la cústica, 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 que te mueve ya! ¡Este es la cústica, cústica, baby! ¡Este es la cústica, cústica, que te mueve ya! ¡Vamos a cargarle a tu pareja! ¡Ahora con Mali vamos a brindar! ¡Vamos a cargarle a tu pareja! ¡Ahora con Mali vamos a gozar! ¡La mente de Chesa! ¡Este es la cústica grande! 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 ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai! ¡Acai, acai, acai! ¡Acai, 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 acai, acai! ¡Acai, 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 acai! Guardada para mañana estarás tu corazón, quizás te amas, lo que en la vida me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, si lo ha robado, cuídame, quédame, 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 quédame. Oh, 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 oh. Tu razón de confundir tu publicidad, es que te amas, lo que en la vida me enamoré de ti. Es para los nubes dedicado, tiene que estar muy cuidado Si no robas, cuídame, quédame, 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 quédame ¡Oh, oh, oh, oh! A veces en el 2017 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigos, salgamos de conocimiento, una mujer que aún es una niña A veces en el 2017 aún, es jovencita y ya es mi novia Amos inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amos inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, es inocente, tiene una mirada Me tomo la mano, me voltea, me daño, me abraza, abrazo y piensa, ademba A veces en el 2017 aún, es jovencita y ya es mi novia A veces en el 2017 aún, es jovencita y ya es mi novia Que eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Es callada, es callada, es inocente Tiene una mirada, me tomo la mano, que se vea, no extraño, me abraza, abrazo y piensa, ademba A veces en el 2017 aún, es jovencita y ya es mi novia Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Que eso es el amor, que eso es el amor Quiero confiarme A la mano arriba Y una mulla de los hombres ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sigue, 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 sigue Lo que es 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 lo Lo que eso está enうpano, lo que eso está enútano, los niños no van con cuernos, vengo con cuernos. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!